Ya están aquí, la edición invierno de las velas 5 están listas para salir a la pista. Una vez más, Asis reedita uno de los modelos más vendidos para jugar a Padel. En esta ocasión, el rediseño se ha realizado para la colección de invierno y solo trae cambios estéticos de colores. Los naranjas y azules claros han dejado paso al azul oscuro y al granate. Blaugrana, que a más de uno le van a sacar la similitud con algún equipo de fútbol, pero aún así nos podemos asegurar que son una de las mejores zapatillas que hay para jugar a Padel. Repasando los detalles más importantes de este modelo, tenemos que destacar la suela. Suela Clay con tres puntos de pivotaje. Esto llevado a una pista de Padel nos ofrecerá mucho agarre y giros rápidos de nuestros pies. Por supuesto, la durabilidad de esta suela está más que comprobada y es la elegida por casi todo el mundo. Si seguimos para el upper, vemos que dispone de una malla perfectamente transpirable y con costuras muy reforzadas. Os tenemos que decir que este modelo ASICS lo va a cambiar por completo en 2018, prescindiendo de las costuras y tratando de realizar una construcción más similar a las Lima. En la parte trasera tenemos una pieza rígida que ofrece mucha estabilidad y protege el tobillo de posibles torceduras. Por supuesto, la zona trasera y la zona delantera incluyen el gel que está presente en todas las zapatillas de gama alta de ASICS. En definitiva, las velas son unas zapatillas que podríamos recomendar para aquellos jugadores que buscan una zapatilla cómoda y muy estable. También por su construcción y amortiguación podría estar recomendada para jugadores un poco más pesados. En mi caso, es el modelo con el que actualmente estoy jugando, ya que mi pie es un poquito más ancho y es uno de los modelos que no están tan estilizados y prima la comodidad por encima de otras características. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!